Este tema se llama estrategias financieras frente a la pandemia Y va a estar bien interesante, esta es una conferencia que nunca he impartido Y contiene información muy muy específica que ustedes pueden aplicar hoy Para mejorar su situación financiera ante esta pandemia O incluso mejorar su patrimonio, aumentarlo Pues vámonos paso por paso ¿Cómo está la situación en México ahorita? No tan bien, esta es una noticia de enero de 2021 Donde dice que durante la pandemia se perdieron 12 millones de empleos Y ahorita se han recuperado algunos, 10 millones se recuperó la mayoría Pero el problema es que dice que más del 44% de la población que tiene un empleo Tiene pobreza laboral, ¿qué quiere decir esto? Que trabaja por menos de lo que cuesta la canasta básica Eso es bien bien doloroso 1200 pesos al mes cuesta la canasta básica según esa nota Y dice que la mitad de las personas trabajan por menos de eso Lo cual a mí se me hace que es algo ridículo Entonces la situación tiene que cambiar Yo les voy a algunos consejos por si están en esta situación O para que nunca vayan a caer en una situación así Que es lo que pueden hacer Entonces de entrada, oye sabes que estaba en la pandemia Y me quedé sin trabajo Me corrieron, me recortaron Porque la empresa no estaba quebrada Porque tuve que recortar personal Que es lo que debería hacer Estos son unos tips bien concretos que yo les recomiendo seguir De entrada, tienen que hacer una lista de cuánto están gastando Porque si no saben cuánto gastan Difícilmente se van a poder adaptar Como se quedaron sin ingresos Ya sea parcial o totalmente Necesitan recortar esos gastos A lo mínimo necesario para vivir En lo que suplementan su ingreso Con otro trabajo, con un negocio Para que puedan seguir pagando sus gastos normalmente Entonces en lo que recortas tus gastos Tienes que ir viendo dónde consigues un ingreso Ya sea con un trabajo O buscando algún emprendimiento O incluso puedes hacer las dos Puedes intentar comprar y vender algo más caro Por ahí menciona mucho en los grupos Y les da risa Pero dicen lo de vender picafresas Que las compran en 50 centavos Las vendes a un peso Pues que eso realmente es comercial Y puedes hacer con cualquier producto Ahorita les voy a dar un ejemplo Pero primero es que me les muestro Esta plantilla que les hice Por si caen en esta situación ¿Qué es lo que yo haría? Entonces de entrada Es una plantilla muy sencilla Donde te aparece tu ingreso Que ahorita es cero Porque te quedaste desempleado Estoy suponiendo que estás desempleado Y haces una lista de tus gastos Yo lo he dividido en dos Son los gastos necesarios Y los gastos no necesarios Esto quiere decir ¿Qué es necesario? La renta, el agua, la luz El gas, la comida, el transporte El internet Lo que tú necesitas para vivir ¿Qué es lo no tan necesario? El alcohol, los cigarros Suscripciones a Netflix Disney Plus Hulu Lo que tengas Si tienes alguna deuda Pues bueno Ahorita no tienes trabajo Lo vas a tener que dejar en ratito En lo que consigues ingreso primero No es esencial para vivir Lo vas a tener que pagar Plan de celular con datos Pues bueno Te puedes conectar al wifi Suscripciones a revistas Ropa, gimnasio Para mí eso no es tan relevante El ejercicio puede ser en tu casa Totalmente gratis Entonces sumas todos tus gastos Necesarios, no necesarios Para que veas cuánto estás gastando Entonces en este ejemplo Una renta de 3,200 de agua 300 de luz Nos suman 8,000 pesos De gastos necesarios 6,000 pesos De gastos no necesarios Sumamos esos dos Y obtenemos 14,000 pesos Estos números van a cambiar Pero puedes usar esta plantilla De referencia Ahora que es lo que procede Necesitamos hacer un recorte De estos gastos Porque no tenemos ingreso Si tenemos algo guardado Se nos va a acabar muy rápido Si no tenemos nada Pero ahora nos vamos a tener Que endeudar Como lo recortamos La sugerencia más fácil Es vete a vivir con alguien más Consigue un roommate Yo esto lo hice personalmente Y repartes tus gastos Entre dos personas Que es la renta En vez de 3,000 Ahora pagas 1,500 El agua La luz El gasto Eso lo puedes repartir Y el internet ¿Qué gastos puedes reducir? La comida Cocinando en casa Si comías fuera Si ibas a restaurantes Si ibas a un puesto de tacos Bueno compra la comida Para que tú vayas cocinando Ahí en tu casa Y te ahorres un poco de dinero Y el transporte Si usas el transporte público Pues ya evidentemente Puede reducir el gasto Pero si te puedes ir caminando Usar la bicicleta Ahí puede ser una buena alternativa Entonces la idea es Reduce tus gastos Para que puedas tener El dinero que tienes guardado Si tienes algo Que te dure más tiempo Y si no tienes nada Que no tengas que endeudarte tanto A la par de eso Vas a buscar un empleo Esto es bien urgente Tienes que buscar un empleo Un ingreso inmediato Porque no tienes ingreso Te quedaste desempleado Si puedes Junto con el empleo Tener algo Que estás comercializando En las tardes En las noches Te sales a vender algún producto Eso te puede aumentar tus ingresos Y es muy muy importante Que también lo hagas Entonces la idea es Suplementas esos gastos Ya lo recortaste Ya sabes cuánto necesitas para vivir Buscas un empleo Que te genere por lo menos eso Para que puedas aguantar Ya más tiempo Si te genera menos Pues a lo mejor Tienes que recortar Un poco más los gastos Entonces más o menos Eso es cómo funciona Ese es un ejemplo Y ahora fíjate Esto es bien importante ¿Qué puedes vender? O ¿Qué puedes hacer de negocios? Oye si Suena muy fácil un negocio Pero ¿Qué haces? Comida y bebida De tan fácil Te pueden hacer pan Tacos Jusos naturales Te sales y los vendes Ahora sí que el que quiere puede Nada más necesitas tener Algunas ideas Esas son algunas buenas Compras dulces al mayoreo En un supermercado Y los vas vendiendo al minoreo Y sacas algo de ganancia Compras ropa barata Te vas a la fayuca Y las revendes Ahí tienes algunas ideas Que puedes aplicar ya Ahora mismo Si te quedaste desempleado Si no tienes un ingreso Después de eso Una vez que llegas al punto Donde ya por lo menos Te alcanza para cubrir Tus gastos necesarios Necesitas todavía Aumentar ese ingreso Porque aquí no estás ahorrando Aquí no estás invirtiendo Necesitas mejorar La situación financiera Como yo te sugiero Que de entrada Aprendas inglés Totalmente gratis En internet Ya no necesitas pagar un curso Te vas a YouTube Y a ver muchos canales Te vas a blogs Y a ver muchos cursos gratuitos Para aprender inglés Yo aprendí inglés jugando videojuegos Yo nunca fui a una escuela privada Hasta que entré a la universidad Y para ese entonces Ya era bilingüe Ni siquiera tuve que hacerlo Yo estuve siempre en universidades públicas En escuelas públicas Primaria, secundaria, etc La prepa Y ahí aprendí inglés Y eso me sirvió muchísimo Para luego aumentar mis ingresos ¿Cómo lo puedes hacer De manera práctica? ¿Dónde te vas? Yo te sugiero Que si ya tienes un empleo Y quieres aumentar algo Tus ingresos O no tienes ningún empleo Y quieres trabajar desde tu casa Algo en línea Busques ofrecer tus servicios Como freelancer Hay sitios muy buenos Yo uso mucho uno Que se llama Fiverr.com Yo hay contrato personal Para mi negocio Puedes ofrecer tus servicios De lo que sea Soy diseñador gráfico Ahí puedes conseguir clientes Me gusta editar videos También lo que se te ocurra Hay personas que dan coaching Para ayudar a conocer personas Para que estés mejor Con las relaciones personales O sea, realmente Lo que sea Lo vas a encontrar Y tú también lo puedes ofrecer Y poner tu tarifa Lo padre de esto Es que se cobra en dólares Entonces es muy atractivo Porque en México El dólar rinde mucho Si logras cobrar lo mínimo Que es 5 dólares por proyecto Puede ser bastante Que muy fácilmente Que te suplementar Los 1,200 que mencionaron En la noticia Pues eso lo puedes hacer Tranquilamente Con unos 10, 12 proyectitos De 5 dólares Que es muy fácil conseguir ahí Upwork cobra un poco más Freelancer.com Es otra opción Si tienes la oportunidad De tener un pequeño capital Para invertirlo Yo te recomiendo Que busques también El comercio electrónico Preferentemente Las ventas en Amazon Que ahorita yo veo Que tienen mucho auge Vender productos mexicanos Ya sea en Estados Unidos Productos mexicanos en México Eso es una opción Muy muy buena Te puedes ir incluso En otros países No requiere tanto capital Puedes comenzar Con poquitos productos Y de la misma utilidad La vas reinvirtiendo Para meter O más inventario O para meter nuevos productos Son estrategias Que realmente Cualquier persona puede hacer No necesitas un estudio No necesitas nada Simple necesitas tener ganas De salir adelante Ahora hay otras estrategias Para aumentar tus ingresos Pero ya esto es a mediano A largo plazo Lo que te decía ahorita Es ingreso inmediato Compra si vendes algo De volada Tienes el dinero Haces un trabajo con freelancer Luego luego te pagan Pero si es ok Pues yo quisiera algo A más largo plazo Que tal vez puedo aguantar un rato Sin que genere ingresos Pero me gustaría que lo creciera más Yo te sugiero Que te vas a los negocios digitales Que haz una página temática En Facebook o en Instagram He visto que las páginas de memes Funcionan muy bien Las vas creciendo Y al final Al principio no vas a ganar nada También puedes hacer Tu marca personal Eso fue lo que yo hice Haz tus redes en TikTok En Facebook En Instagram En YouTube Así es como termina aquí Probablemente así me conociste También tengo un blog Tengo un podcast Todo eso también lo puedes hacer Cualquier persona lo puede hacer Entonces que es lo que haces Con la marca personal Ahí todavía no ganas nada Pero como ganas dinero Puedes poner por ejemplo Anuncios en Facebook O en YouTube Puedes recibir patrocinios De alguna marca Conforme vas creciendo Las marcas se acercan a ti Y si hay alguna que te gusta Con la que tú quisieras colaborar Y a lo mejor Haces sus productos Pues puedes obtener Un beneficio económico Puedes hacer el marketing De afiliados Por ejemplo en Amazon Cuando yo te digo Oye compra mi libro Te dejo este enlace Es un enlace de Amazon De afiliado Y Amazon ahí me da una comisión Por dirigir tráfico a su sitio Entonces además de que Compran el libro Ahí me pagan por simplemente Mandar personas a Amazon Que luego pueden comprar otras cosas Y yo recibo una pequeña comisión De eso Más para que se den una idea De eso he generado Como unos 30 mil pesos Básicamente nada Vas dirigiendo a las personas Al sitio Para que compren el libro Y eso es totalmente adicional Al ingreso del libro Entonces es muy importante Entender todas las maneras En las que puedes monetizar eso Porque tal vez ya existen Tal vez ya tienes algo Pero no lo estás aprovechando Y eso no te cuesta nada hacerlo Amazon afiliado es gratis Tú lo puedes comenzar a hacer Oye le dices a tu vecino Me gusta este producto Cómpralo Lo dirigias a Amazon Y ellos reciben Reciben una pequeña comisión Que te van pagando Ya que tienes una marca Pues puedes vender productos propios Todo esto lo he hecho yo Libros, cursos Intentas vender merch Que son esos playeras, tasas Lo que se te ocurra Gorras Algún servicio de suscripción O asesorías Entonces es muy muy fácil Yo esto en un año Lo armé Y ustedes también Lo pueden hacer así Y te puede ir muy bien Ahora Ya lograste Fuiste desempleado O no estabas desempleado Lograste ya tener un buen ingreso Fomentado tus ingresos Tienes una idea de cómo hacerlo Es bien importante Que te protejas Para que no vuelvas a caer En la misma situación De híjole otra vez Me quedé sin negocio Me quedé sin trabajo Y voy a volver a comenzar Desde cero Para que eso nunca te pase La sugerencia Si tienes deudas Primero págalas Trata de ahorrar El 10% de tus ingresos Al principio es difícil Pero si te pones el hábito De quitarte el 10% Y vivir con el 90% restante Luego te vas a acostumbrar Te vas a acostumbrar Y va a ser muy fácil Irlo ahorrando Con ese ahorro Una vez que pagaste tus deudas Te sugiero guardarlo En algo que se llama El fondo de emergencia Para que tú puedas cubrir De 3 a 6 meses De tus gastos Y ya una vez que tengas Todo eso Estás listo Para comenzar a invertir Ese es el último paso Y es el resto de la conferencia Cómo lo podemos hacer Para invertir Entonces por último Cómo se vería tu plantilla Se va a ver como algo así A lo mejor lo van a ver Un poco pequeño Déjame le hago zoom Básicamente aquí ya Ya tienes un ingreso Un poco mayor de tus gastos Porque hiciste todo lo que estoy diciendo Tienes un empleo Lo suplementas con negocios Tienes un negocio Que lo fuiste creciendo Entonces ya te queda Algo de dinero extra Dinero que puedes ahorrar Para tu fondo de emergencia Te sugiero hacer el 10% De tu ingreso En lo que lo vas armando Hacia el fondo 10% para invertir Que no lo puedes aumentar 10% para tu educación Aquí es bien importante Que te sigas capacitando Que sigas aprendiendo Porque si no te preparas Difícilmente vas a poder Aumentar tus ingresos Mientras más No necesitas necesariamente Una carrera, una maestría Pero puede ser algún curso O algo que simplemente Te enseñe Leer algún libro Que te enseñe una nueva habilidad Que tú puedas aplicar Para aumentar tus ingresos Ya sea en tu empleo Dando un mejor trabajo O en tu negocio Haciéndolo crecer todavía más También te digo Destina algo en gastos Que no sean necesarios Para que disfrutes la vida Por lo menos un 10% De lo que ganes Pues gástatelo Gástatelo en algo que te guste Para que te mantengas motivado Y bien importante Asegúrate de dar Lo que das Te haya multiplicado mil veces No te imaginas En serio lo que veo Me han regresado Multiplicado muchas veces Entonces yo te sugiero Siempre da Sé muy bueno Y regala dinero A tu familia A tus amigos Apóyalos O si no puedes dar dinero Regala tu tiempo A servicio social Porque todo eso Se regresa bastante Te sirve muchísimo Y aunque no se te regrese Estás ayudando a los demás Entonces ¿Qué es lo que haces después? Comenzar a invertir ¿Y por qué invertimos? Primero que nada Está la inflación Todo cada vez es más caro Y tú nada más tienes Dinero guardado El dinero no sirve de nada Y va perdiendo poder adquisitivo Si tú inviertes Tu patrimonio va a ir creciendo Entonces ¿Quién no quiere Hacer crecer su dinero? Pues yo creo que todos Y por último Aceleras la economía Si tú tienes dinero guardado Ese dinero no está apoyando A la economía No está generando empleo Está ahí de oquis Pero si tú lo inviertes En un proyecto Que eventualmente genera empleo Por ejemplo En una construcción De desarrollo inmobiliario Eso mejora la economía Más personas tienen trabajo Más personas tienen ingresos Y todos van a estar contentos Incluyéndote a ti Que conviene más Ahorrar o invertir Si tú ahorraras Mil pesos al mes Por 24 años Terminarías muy fácilmente Con 288 mil pesos Matemática muy sencilla Si esos mismos mil pesos al mes Durante los mismos 24 años Tú los inviertes Y ganas el 10% De rendimiento al año Fíjate Terminas con 4 veces más dinero En vez de 288 mil pesos Terminas con un millón Entonces ¿Cuál quieres ser? Tú quieres ser el que ahorra O quieres ser el que invierte Exactamente con el mismo dinero Yo decidí ser el que invierte Espero esta plática Tú también Mitos sobre las inversiones Siempre te van a decir Hay personas que dicen Necesitas mucho dinero Para comenzar Antes era cierto Ahorita ya es totalmente falso Desde 100 pesos 50 pesos Puedes comenzar a invertir Entonces tú ahorita Si estás estudiando Ya te puedes hacer el hábito De hacerlo Y te sugiero que lo hagas Dicen invertir es muy arriesgado No quiero perder mi dinero Y tanto me ha costado juntarlo No lo quiero perder Pues también hay instrumentos De alto riesgo Instrumentos de bajo riesgo Tú puedes hacer una mezcla Para de cierta manera controlar Es el riesgo Que no te va a afectar Entonces si te das algo Muy arriesgado Pues sí lo puedes perder todo Pero hay instrumentos También más seguros Y la otra es Oye yo no soy experto en finanzas Tal vez estoy estudiando otra cosa Ustedes están estudiando Economía de finanzas Y va a personas que no Personas que ni estudios tienen Y déjenme decirles Que es bueno tener los estudios Pero no son requisito Yo soy ingeniero mecánico No tengo nada que ver con finanzas Pero ahora me dedico Desde lleno a las inversiones Entonces cualquier persona Lo puede hacer Tienes bases teóricas Te van a servir Pero no son obligatorias ¿En qué invertir? Esa es otra plática Que ha dado mucho Y son muchos instrumentos Aquí te dejo el resumen Ahorita vamos a cubrir Algunos de los que me interesan Para estrategias de la pandemia Que es de lo que se trata esto Pero ahí tienes la lista completa CETES, SOFIPOS Pagares bancarios Fondo de colectivo inmobiliario de deuda Fondo de colectivo inmobiliario de copropiedad Prestamos empresas a personas Estaros y franquicias Fondos de inversión a fores Plan personal para el retiro a acciones ETFs, dólares, fibras y criptomonedas Son un montón de instrumentos Y ahorita si quieren Tengo en YouTube un video Donde explico todos a detalle Pero ahorita vamos a ir viendo No sé por qué hice una raya Déjenme ver cómo la puedo borrar ahí Déjenme ver un segundito Ok, ahí está Entonces Ahora sí Instrumentos Que puedes usar ahorita En la pandemia ¿En qué puedes invertir? Hoy hay una crisis ¿Cómo te puedes beneficiar económicamente? Hay muchas alternativas De entrada están las acciones ¿Qué es una acción? Es una parte de una empresa Tú puedes comprar una parte De un negocio Una pequeña parte Por un monto de inversión Muy, muy bajo ¿Cuál va a ser el monto? Depende de la acción Hay acciones en la bolsa mexicana De valores Que cuestan 10 pesos 20 pesos Muy accesibles A las que tú puedes acceder ¿Por dónde accesa las acciones? Por una casa de bolsa Es un intermediario En México hay unos muy buenos Yo te sugiero uno que se llama GBM Plus Hay uno que se llama Bursanet Si quieres aprender Con un portafolio virtual Hay uno que se llama Cuspid Y lo puedes hacer gratis Entonces hay muchas opciones En México hay más de 30 casas de bolsa Cualquiera de esas Te va a permitir acceder a lo mismo Entonces yo te sugiero Alguna de esas tres Puedes hará la que te guste ¿Cuánto va a costar otra acciones? Y quiero tal vez la acción de Facebook ¿Cuánto cuesta? Esa cuesta como 7 mil pesos Entonces depende de la acción Va a ser el precio Las de Estados Unidos Como están en dólares Usualmente son un poco más caras Entonces depende Pero hay montos muy accesibles También hay fondos de inversión Que tienen muchas acciones En las que tú puedes invertir ¿Cuánto puedes ganar en una acción? Es totalmente variable Esto es renta variable Quiere decir que el precio En las acciones Va cambiando de lunes a viernes En días hábiles Va subiendo o va bajando Y tú no sabes cuánto va a subir O cuánto va a bajar Si tú me dices Oye dame un promedio De cuánto se pueden ganar acciones Pues tampoco te podría decir algo Lo que sí te puedo decir Es que el rendimiento Que es la ganancia Que tú puedes tener En una acción Puede llegar a ser infinito Es decir Tú puedes comprar una acción En un dólar Y puede que en un futuro La acción valga 10 dólares 100 dólares 1000 dólares No hay límite Y el riesgo El único que tú puedes perder Es lo que tú inviertas Si tú inviertes un dólar Pues puedes perder ese dólar Mientras no te endeudes Y ahí se acaba tu pérdida No te tienes que endeudar Pero fíjate La ganancia es ilimitada Entonces por eso el riesgo Recompensa Es muy atractivo Invertir en las acciones Aparte que hay beneficios fiscales Pagas menos impuestos Muy atractivo Si lo haces desde México Entonces aquí tú tomas Tus decisiones Eliges en qué invertir Agarras una que otra acción Entonces yo quiero tener De 5 a 2 acciones Y ahí te vas beneficiando Y todo esto Estos brokers que te menciono Están altamente regulados Entonces es muy seguro Regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores De tal manera Que no se van a robar tu dinero Le puedes meter montos fuertes Y no pasa nada Porque ellos ni siquiera Tienen acceso a tus acciones Tus acciones se guardan En una cajita Que se llama Lindeval Y en esta caja Están tus activos Si el broker quiebra El broker desaparece Ellos no se pueden llevar Tu cajita Y tú nada más Se la puedes pasar A otro broker Por ejemplo Oye Gb me quebró Me voy a ir a Bursanet Le dices Tráeme mis acciones Del Lindeval Ellos se las traen Y listo A ti no te las pueden quitar Entonces es muy seguro Ahora no quiere decir Que no puedes perder dinero Totalmente puedes perder dinero Pero si tomas malas Decisiones de inversión ¿Cómo sería esto? Si tú inviertes en una empresa Que llega a quebrar Una empresa que no le va tan bien Y su valuación baja Entonces si tú la vendes Más barata Puedes llegar a perder dinero Si no la vendes Pues sigues teniendo La misma acción Pero si no se recupera Pues ahí lo puedes tener En el limbo para siempre Entonces Esta es la estrategia Número 3 Inversiones en la bolsa Fíjate cómo funciona Esto es una gráfica Del tiempo Y del rendimiento De algunas acciones Tengo acciones Del sector hotelero Wind Resort Que es un casino Acciones del sector turístico Como cruceros Carnival Cruise Lines Que es la línea roja La línea sur Es la del hotel La morada Es una aerolínea Delta Airlines Que también la conoces Muy grande Y la amarilla Es un restaurante Se llama Cage Cheesecake Factory Venden comida muy deliciosa Postres muy buenos Entonces fíjate A lo largo del tiempo Lo que puedes ver Esto viene de 2017 La pandemia Cuando se hizo Más o menos oficial Como por marzo de 2020 Que viene siendo La línea que está ahí Una línea punteada negra Tengo ahí una fecha De finales de marzo de 2020 Entonces mientras la línea Este más abajo Quiere decir que el precio De la acción es menor Si el precio ha caído Entonces que puedes ver Por marzo de 2020 Los precios de esas acciones Y no nomás de esas Sino en general De los sectores Bajaron muchísimo Bajaron muchísimo En cuestión de un par de días Eso fue una bajada Muy abrupta Ahí se ve la caída Bien pronunciada Entonces que quiere decir esto Que cuando tú ves caídas así Por alguna crisis Por alguna pandemia Tú puedes aprovechar Para comprar un activo Mucho más barato Y vamos a ver Los precios de esas acciones En esos momentos La acción de Wynn Costaba 48 dólares La de Carnival Costaba hasta 8 dólares Fue el precio más bajo Al que llegó a estar La de Delta La podías comprar Por 22 dólares Y la de Cheesecake Factory Por 15 dólares Son montos muy accesibles ¿Cuánto valen ahorita? Hoy en día Tal cual el valor Acabo de checar ahorita La de Wynn Resorts De 48 dólares Ahorita vale 125 ¿Qué quiere decir? Que tú casi hubieras Triplicado tu dinero Si hubieras invertido En ese momento La de Carnival Que costaba 8 dólares Vale 26 dólares También lo pudiste haber triplicado La de Delta Que valía 22 dólares Ahora vale 44 dólares El dinero se puede haber duplicado Esto es en un año En un año Te estoy hablando de marzo El año pasado Ahora estamos a mayo Es un año y dos meses O sea realmente es muy poco tiempo Un rendimiento del 100% De un año Es prácticamente imposible Pero fíjate en la bolsa Cómo sí se puede lograr En Cake La Cheesecake Factory Que la acción está en 15 dólares Ahorita vale 61 Si hubiera podido multiplicar Tu dinero por 4 Si hubieras agarrado Algunas de estas acciones Ahora tú puedes decir Oye Omar Pero pues yo ¿Cómo la voy a comprar en el mínimo? ¿Cómo voy a saber? Pues no vas a saber Y la realidad es que yo tampoco sabía Pero lo que sí puedes hacer Es cuando ves una bajada Compras un poco Y si sigue bajando Compras un poco más Entonces tal vez No estarás en el mínimo Tal vez no duplicas Triplicas tu inversión Pero si le ganas un 50% 60% Sigue estando excelente Ahora me gusta rayar la pantalla No sé por qué la rayo Déjame borro otra vez esa línea Me emociono Y le doy click a todo Yo creo Un segundo Borrador Ahí está Ok Entonces Esas son las acciones Ahora aquí ¿No? ¿Esas acciones crecieron? No Hay muchísimas Realmente cualquiera De estos sectores Que son los sectores castigados Si te digas ¿Por qué bajaron? Pues es muy obvio Por la pandemia Que es un hotel Necesitas personas que viajen Para que se queden ahí Un casino hotel Si hay pandemia Las personas no viajan Entonces el hotel no vende El hotel tiene que cerrar Los cruceros Lo mismo Las personas no se van a amontonar En el crucero Entonces la evaluación baja Porque no están vendiendo Las aerolíneas Nadie quiere volar Porque es una pandemia Baja de precio Entonces todo bajando de precio Porque le está yendo mal Pero aquí el truco Es agarrar algo Que luego se va a recuperar Si tú agarras algo Que le está yendo mal Y luego quiebra Pues ahí pierdes todo tu dinero Pero en este caso Todas estas empresas Están vivitas y coleando No les pasó nada Están recuperando Y poco a poco Van abriendo Los números todavía No son tan buenos Como antes Pero se van recuperando Lo mismo un restaurante En la pandemia que pasó Los restaurantes cerraron Entonces se vieron muy afectados Si tú agarras algo En esas industrias Te puedes beneficiar Ahora esto lo hice yo Pues sí totalmente lo hice Yo lo hice justamente En la pandemia Estas son algunas acciones Que compré No necesariamente Todas las compré en marzo Algunas las tenía un poco antes Algunas un poco después Pero fíjate nada Los rendimientos que he obtenido En menos de dos años Hay acciones que las tuve Un año Hay acciones que las tuve Menos de un año Hay acciones un poco más de un año Pero todas son menos de dos años La Rivol tuve En menos de dos años La de Fiver En algunas que vendí 111% de rendimiento Ahora lo logré duplicar En un par de meses Uber que la tuve Por más de un año 188% de rendimiento Por ahí otras que tuvieron 108 En promedio de 142 También más de duplicar el dinero Eso fue en un poquito más de un año Eso las habré comprado A finales de 2019 Sky Gursolution 54 Y así hay otras Ahí incluso está la de Carnival Que desafortunadamente Yo nada más la vendí Ganando 13% Cuando ahorita si la vendiera Llevaría como un 50 Entonces ahí se me durmió La vendí muy barata No me esperé lo suficiente Pero igual no voy a llorar Con un 10% de rendimiento En menos de un año Pues creo que está bastante bien Y así hay muchísimas 84% 100% Son algunos de los ejemplos De acciones que ya vendí Eso efectivamente yo lo cobré Efectivamente ya lo vendí Y el dinero pues ya lo tengo disponible Lo invertí en más acciones Entonces totalmente tú lo puedes hacer Con montos bajos Estos no son con montos muy altos Una acción de Tesla Esa es la mejor inversión que hice Compré en marzo Fue abril más o menos Abril del año pasado Justamente por la pandemia Una acción de Tesla Que en ese momento costaba 12 mil pesos Bueno esa misma acción de Tesla Se partió en 5 Me dieron 5 fragmentos Con un valor proporcional Y ahora eso vale Los 12 mil pesos que invertí En este momento valen 61 mil pesos Llegó a haber momentos muy buenos Donde estaba por los 90 mil pesos Ahorita ha bajado un poco Pero actualmente Eso representa un rendimiento Del 433% Es decir esa inversión Ahorita si la vendiera Yo la multiplicaría por 5 En un año Que fue en abril El año pasado Ahorita estamos a mayo Prácticamente en un año Una chulada Nos fue bastante bien Ahora vaya Sabes que yo no quiero invertir En acciones Porque no las quiero analizar Porque es muy complejo Porque no sé cómo hacerlo ¿Será que hay otra manera De ganar dinero? Totalmente Mira este es el Un ETF Es un índice Sí el índice de precios Y cotizaciones Que representa Me parece que son 35 empresas De la bolsa mexicana De valores Representa la economía mexicana Entonces fíjate En 1991 Cuando salió ese índice ¿Dónde crees que estaba el valor? Estaban en lo más bajo Básicamente Y de ahí Se tropezaba su vida Pero fíjate ahorita La diferencia Pues ha sido bastante abismal Si tú en el 91 Hubieras invertido en ese índice Que son las 35 empresas No es nomás una Tú ahorita Pudiste haber multiplicado Tu inversión por 36 Es decir El índice costaba 1300 pesos Ese era el valor del índice No costaba eso Pero eso es lo que Representa en números Y ahorita el índice Tiene un valor De 49 mil pesos Que si tú calculas eso Es multiplicarlo por 36 Si lo calculas anualizado Que yo creo que eso Lo van a saber hacer muy bien ustedes Anda por el 13% anualizado Que ya no suena tan descabellado Pero tampoco está mal Entonces ¿Qué crees que pasó por ahí En el 91? Ah pues en 1990 Carlos Slim compró a Telmex ¿Qué crees que hizo él? Pues la compró muy barata Aprovechó que la economía No estaba tan bien Y logró hacer una oferta Por debajo del valor de mercado De la empresa Y la compró Entonces ¿Qué es lo que hacen las personas? Mira A lo mejor yo no soy nadie Pero Carlos Slim De las personas más ricas del mundo Yo voy a ser el más rico del mundo Y hace exactamente lo mismo En momentos de crisis El compra activos Entonces eso es lo que el inversionista Va a hacer Siempre tener dinero disponible Para aprovecharlo Y ya sea que tú tienes mil pesos Y mil pesos Y mil pesos O miles de millones de dólares Como tenía Carlos Slim Tú lo puedes hacer crecer todavía más Entonces él compró Telmex En 1990 Ah ¿Qué crees que estaba haciendo El año pasado en la pandemia? Pues estaba comprando más empresas Haciendo como en los viejos tiempos Como dice en la noticia Eso es de junio del año pasado 2020 Entonces así es como se hace Tienes el dinero Y lo vas invirtiendo En momentos de crisis Cuando inyectas todavía más No quiere decir que no inviertas En otro tiempo Pero cuando ves una crisis Y ves una buena bajada Pues tienes que estar invirtiendo Entonces a mayor o menor escala Lo fuimos haciendo Y obtuvimos buenos beneficios Lo puedes hacer por los ETFs Que es lo que te comentaba Ahorita está el índice ¿Qué tal comprar un ETF Que siga ese índice? Ya sea de la bolsa mexicana De la bolsa de Estados Unidos También se puede Aquí los montos también son muy accesibles Por ejemplo Si tú compras El del S&P 500 Que son las 500 empresas más grandes De Estados Unidos Tú lo puedes hacer desde 100 pesos Con lo que se llama IBB Peso Lo puedes hacer por 7 mil pesos Con lo que se llama VOO Que es un poco más caro Y cobra menos comisiones Entonces hay muchas opciones Todas esas hacen lo mismo Y te dan una parte De las 500 empresas más grandes De Estados Unidos Y tú a la par de eso Te puedes beneficiar ¿Dónde lo haces? En los mismos brokers Que te decía ahorita AGM, Bursanet, Cuspid Ahí compras las acciones Ahí compras los ETFs O incluso puedes adquirir fondos de inversión Que en esta plática No la vamos a cubrir tan en detalle Pero también es una opción Esto es más pasivo Porque no tienes que estar analizando De una por una de las empresas Como son muchas Pues solo compras el paquete Con las 500 Con las 35 Y ahorita tienes que analizar todas Analizas las 2 o 3 más grandes Lo dejas ahí Y si a una empresa le va mal Pues sale del índice Entra una nueva Y se va limpiando solo Esto es inversión pasiva No consume mucho tiempo Invertir en acciones O te aseguro que cuando Carlos del Limco Pro Telmex Pues obviamente analizó a la empresa Analizó sus números Sus ventas Sus ganancias Si tenía pérdida Su deuda Y como haces tomo una decisión Exactamente lo mismo haces Cuando compras acciones O deberías hacerlo Si no lo haces Si no la estás comprando así Pues que tus resultados No van a ser tan buenos Te estás arriesgando mucho Cómo se ve esto en un índice Oye y si yo no hubiera Comprado una acción Menos de 4 acciones Pero vi qué tal La economía en general Cómo le fue Esta es la economía De Estados Unidos El índice de SP500 Y lo que tú puedes ver Ahí viene como de 2017 A la fecha de 2021 Entonces en marzo de 2020 Que es cuando vino La pandemia duro Fíjate cómo hay una bajada Bien pronunciada Lo puedes ver en un círculo rojo Una bajada bruta Que los precios ahí cayeron Y eso me tocó vivirlo En carne y hueso Como un 30% El índice bajó En una o dos semanas En un mes máximo Un 30% Entonces imagínate Por decir algo Tú tenías 20 mil pesos invertidos Y de repente Ya nada más tenías Que sería el 20% Tendrías 14 mil Y dices Oye cómo que en un mes Se está sumando tanto Pues así fue la caída Y tú tenías cualquier acción En cualquier ETF Y muy probablemente Tuve una bajada muy pronunciada Pero qué quiere decir eso Eso es una oportunidad Si tú aprovechas Ves esas bajadas Y en vez de asustarte En vez de quejarte De echarle la culpa a alguien más Dice ah me compro más Porque sé que esto se va a recuperar Que eso fue lo que hizo Carlos Slim Eso fue lo que hice yo Y compras barato Y como te digo A lo mejor no vas a comprar en el mínimo Pero vas a comprar más barato Del precio al que tú la compraste O más barato del precio Al que estabas hace un par de días Y lo vas promediando Y vas comprando un poquito más Y un poquito más Para aprovechar esos precios Luego eso se recupera Si agarras buenas empresas Y va subiendo En su defecto Si agarras el índice ¿Qué le pasó al índice? El ETF fue subiendo Y fue subiendo Y fue subiendo Entonces fíjate CLS P500 Si tú le hubieras comprado El ETF en el mínimo Por el marzo Cuando fue la pandemia Tú ahorita pudiste Haber duplicado el dinero O sea prácticamente Ya se hubiera duplicado En cuestión de un año Entonces fíjate Como ni siquiera Nada son acciones También lo puedes hacer con ETFs Y obtener un beneficio Muy muy bueno Ahora eso es todo Pues no, no es todo Hay todavía más opciones ¿Qué tal las inversiones? En bienes raíces Un instrumento bien interesante Donde tú puedes aprovechar En un tiempo de pandemia En un tiempo de crisis ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas Se quedan sin empleo Muchas personas Se quedan sin negocio O su negocio no vende lo mismo Y necesitan liquidez Necesitan dinero Tal vez tienen algunas propiedades Y deciden venderlas Pero ¿Qué pasa? Cuando muchas personas Quieren vender Esto es la ley De la oferta y la demanda Y lo ven en economía Cuando muchas personas Quieren vender algo Usualmente el precio va bajando Si no es lo mismo Que solo una persona Quiera vender una casa Un millón de pesos A que salgan mil personas Queriendo vender la misma casa Pero ¿Qué pasa? Yo tengo necesidad Y déjame En vez de un millón Yo la voy a vender En 950 mil Para venderla rápido Y luego los precios Van bajando Y todavía tienes necesidad Y otro la baja más Y otro la baja más Y el precio va bajando Y va bajando Entonces lo que tú puedes hacer En tiempos de crisis Es aprovechar Que hay necesidad Que la gente necesita liquidez Y tú puedes hacer ofertas A un precio menor Del valor de mercado Ah bueno Tu casa vale un millón Pues yo te ofrezco 800 mil Los tomas o los dejas Oye si no lo quieres Pues no pasa nada Ahí está la oferta Si la necesitas Pues me llamo Y listo Agarras una buena oferta La compras más barata Ahora vas a decir Oye pero pues yo no tengo 800 mil pesos ¿Cómo le puedo hacer? Si yo quiero beneficiarme esto Y tengo montos bajos A lo mejor ahí tengo 5 mil pesos 10 mil pesos ¿Cómo lo puedo hacer? Ya te digo ¿Cómo? Estas son inversiones A mediano y largo plazo Eso también es importante No es algo que vas a comprar ahorita Y lo vas a vender en dos meses O sea si es una pandemia Si es una crisis Pues puede que pasen años Meses o incluso años En lo que se recupera el activo Pero si tú compras un inmueble Muy probablemente se va a recuperar Un inmueble sobre todo comercial Imagínate ahorita en la pandemia ¿Qué pasó con los locales comerciales? Pues todos estaban cerrados No dejaban salir a la gente No te dejaban ir a comprar Pues pobres locales Se quedaron sin inquilinos Y a lo mejor ni siquiera Se están rentando Pero qué tal si tú lo compras ahorita En un futuro se arregla la pandemia Llegan las vacunas Como ya está llegando Y eventualmente Vuelve a haber negocios Los locales vuelven a rentarse Pues ya te puedes ir beneficiando Si tú en ese momento Lo adquiriste A un precio más barato Porque no se estaba rentando Porque está en una mala situación Y luego se recupera ¿Cómo lo puedes hacer? Esta es una plataforma muy buena Cienladrillos.com Hay otra que se llama Monific.com Cienladrillos se enfoca En locales comerciales Y ahí he visto proyectos De mil pesos De cinco mil pesos Con montos muy accesibles Tú puedes acceder mayormente A la renta de almacenes A la renta de locales comerciales Adquirir un fragmento De los mismos Se construyen Y luego se rentan O hay algunos que ya están construidos Y ya están rentados Y también los puedes comprar Para que te vayan pagando Rentas mensuales ¿Cuánto es una buena renta mensual? 67% al año Está decente Adicional a eso Generas plusvalía El inmueble va subiendo de valor Y luego lo puedes vender más caro Entonces lo ideal De este tipo de inversiones Es que tú lo hagas De manera patrimonial Lo hagas a un muy largo plazo Lo dejes muchos años Para que recibas tus rentas Pero aparte se va acumulando Esa plusvalía Que en el momento Que decides vender Efectivamente se acumula Hay otra que se llama Bonific Te permite invertir En el sector turístico Salen algunos que otros hoteles Propiedades turísticas Que se rentan Y tú también te vas beneficiando Entonces lo padre De este tipo de inversiones Es que tu inversión Está garantizada Por un inmueble Tiene la garantía ¿Cuál inmueble? Pues el que se construye O uno con un valor similar De tal manera Que es muy difícil Que te roben tu dinero Que se vayan con tu dinero Porque pues ahí está una propiedad Y esa no te la puedes llevar Te van pagando rentas mensuales Está atractivo Y cuando quieras Puedes vender Es más fácil vender Un fragmento de un inmueble Que vender el inmueble completo Porque un fragmento Te costará 6 mil, 7 mil pesos Pero el inmueble Te cuesta 3 millones Entonces es mucho más fácil Vender un pedacito Y tú lo puedes hacer Y estas empresas Están en proceso de ser reguladas Le hacen ladrillos Parece que ya está regulada Entonces no lo hacen oficial Pero ya me lo sale Y la de MoneyFig Esa está en proceso También no creo que tarde mucho En salir su regulación Esto es bien importante Si tú inviertes en una empresa Que no está regulada No sabes que están haciendo Con tu lana Y a lo mejor no son cosas buenas Pero si ya la regula La CNBB Ellos auditan los movimientos Y tú no estás todavía más seguro Entonces Oye Omar hiciste eso tú Pues claro que también lo hice Mira que bonita se ve esta propiedad Esta propiedad la fui a ver El día de ayer Se construyó en Monterrey Se llama Categua Plaza Categua La puedes ver ahí En el centro de Monterrey A un par de minutos De la Universidad Autónoma De Nuevo León Esa propiedad salió En 100 ladrillos hace un año Yo lo invertí ahí Pues esa propiedad Ahora ha salido Como en los 6 mil 500 pesos Por un ladrillo Hace un año Se construyó Y la fui a ver ayer Y ya está prácticamente terminada No se ha rentado nada En lo absoluto Apenas la están terminando La pandemia le pegó Le pegó Lo afectó Entonces todavía no se está rentando Apenas la van a terminar ¿Qué quiere decir esto? Que los que invirtieron hace un año Todavía no reciben Nada de renta Su inversión no ha generado Prácticamente nada No ha generado literal nada Entonces muchos inversionistas Ahorita por alguna otra razón Requieren liquidez Requieren liquidez Y tienen que vender sus activos Entonces que hace nada Pues déjame vender mis ladrillos Lo que yo noté Es que lo estaban vendiendo Más barato De lo que costaba hace un año Entonces yo llegué a adquirir esto Por alrededor de los 6 mil pesos Compré un par de ladrillos Con 6 cifras en pesos Y estaba más barato De los 6 mil 500 Que costaba hace un año Pero fíjate Yo no me tuve que esperar un año A que lo construyeran Y ya muy pronto Se espera que a finales de este año Mediados de este año Ya como por lo mejor julio, agosto Se empiece a rentar Entonces yo ya prácticamente Voy a empezar a recibir las rentas Lo compré más barato De lo que costaba Y luego cuando se empiece a rentar ¿Qué crees que va a pasar? Pues va a generar plusvalía Y los inversionistas Van a estar dispuestos A pagar más dinero Porque ya se está rentando Ahora rentarlo no va a ser rápido Como te digo Esto es algo Mediano o largo plazo ¿Cuánto va a tardarse? Pues unos 2, 3 años En lo que se van rentando Y ya después de eso Pues viene la renta Viene la plusvalía Una inversión atractiva ¿Cuánto se puede ganar en algo así? Pues es que es muy variable Porque la plusvalía depende mucho Entonces Se puede ganar El 7, 8% Yo al precio que lo compré Estimo ganar entre un 8% 8.5% De renta al año Más la plusvalía Que hace 2 años Invertí en otro local comercial Que se le renta una farmacia Si todavía lo tengo Y fíjate Lo compré como a 4 mil pesos Nada más compré un ladrillo En ese momento Y lo voy a vender a 8 mil O sea realmente Va a ser una ganancia Muy muy buena Ya después de todos Los gastos Comisiones Le calculo En un año y medio Un 60-70% De rendimiento Ya se puso a la venta En la falta que se venda Entonces eso es algo Muy atractivo Que los bienes raíces Te pueden dar Y a los que tú puedes acceder Con un capital Bien bien bajito O sea realmente No necesitas mucho capital Para poder entrar A ese tipo de inversiones Personalmente lo invertí De hecho lo se los voy a compartir En un video Por si les interesa Y toda esta la oferta De la propiedad Ahora hay otra estrategia Esta es la número 6 También puedes invertir En criptomonedas Y fíjate Esta es la gráfica Del precio del Bitcoin Y del precio del Ethereum Son dos de las criptomonedas Más populares Las dos más grandes Entonces que pasó Por marzo Donde estaba la pandemia Casualmente También se encontraran En un nivel muy muy bajo Eran mínimos Desde hace mucho tiempo Y tú pudiste haber Comprado el Bitcoin A un precio simbólico De 5 mil dólares Por Bitcoin No quiere decir Que tengas que poner Los 5 mil dólares Puedes comprar una fracción Desde 100 pesos Lo puedes hacer En unas plataformas Ahorita te digo cuáles Y el Ethereum Lo pudiste haber comprado Desde 123 dólares Por un Ethereum completo También puedes comprar fracciones ¿Cuánto vales ahorita? Y el Bitcoin pasó De 5 mil 300 dólares A hoy valer Esto es después de un año Un año y dos meses Ahorita vale Te vas a asustar Cuando te diga Vale como 50 y tantos mil dólares 55 mil o un poco más Va cambiando constantemente ¿Qué quiere decir? Que tú pudiste haber Multiplicado tu inversión Por 10 En un año Que has invertido mil pesos Y ahorita podrías tener 10 mil pesos El Ethereum Recuerda que te vas a asustar El Ethereum ahorita Vale más de 4 mil dólares ¿Sí? Hace un año Lo puedes comprar a 123 O pudiste haber multiplicado Tu inversión hasta por 35 Ahora como te digo Híjole Tal vez no lo compré En el monto mínimo La compré un poco más cara Bueno ¿Qué tal duplicar tu inversión? Duplicar tu inversión Se puede ¿Y tú lo hiciste? Claro que sí En enero Yo subí un video Donde decía ¿Sabes qué? El Bitcoin me gusta Y voy a comenzar a invertir Es un buen momento Y el Bitcoin estaba A 30 mil dólares En ese momento Invertí una suma Y el Bitcoin se duplicó Ya casi llega a los 60 Entonces prácticamente Estamos que a 4 o 5 meses Después de eso Prácticamente la inversión Ya se va a duplicar Si la llegara a vender Yo no las vendo Las conservo Entonces está interesante Porque a futuro Siento que les va a ir mejor Pero fíjate Cuántas alternativas La bolsa Criptomonedas Bienes raíces Y todo esto Con montos bien bajos En criptomonedas ¿Cómo lo puede hacer? Desde 50 pesos 100 pesos Realmente montos bien bajos Tú puedes invertir Principalmente una plataforma Que se llama Bitso Que es mexicana Está regulada Muy muy segura Es de las más populares Que hay en Latinoamérica Las más grandes Tienen seguros De Bitcoin De Ethereum Para que no se vaya a perder Tu dinero Y tú puedes invertir En lo que tú quieras O tú puedes seleccionar Las criptomonedas Abres tu cuenta Le transfieres el dinero Lo inviertes Y de ahí ya Te esperas Si es cuando venderlas Es cuando comprar más Hay otras Como por ejemplo Binance y Coinbase Que también las puedes usar Desde México Y tal vez ahí ya El proceso es un poco más complejo La de Binance Es más complicada de usarse Y la de Coinbase Te puede cobrar un poco más caro Pero muchos lo que hacen Es compran en Bitso Y luego pasan sus criptomonedas A los otros exchanges Le hago comisiones más bajas Por ahí se usa una Que se llama XRP Entonces tú las puedes preservar Mira por ejemplo Yo tengo aquí Es como una memoria Se llama un Call Wallet Que es como Un dispositivo Para tu almacenar Tus criptomonedas Déjame te lo muestro Aquí en la pantalla Si lo alcanzas a ver Básicamente Ahí las puedo guardar Se llama Ledger Y Esto es lo que te das Como la llave de acceso A tus criptomonedas Si tú las tienes Nada más en Bitso En Coinbase En el exchange Lo que puede pasar Es que si ese exchange Llega a quebrar Llega a desaparecer Tú puedes perder tu dinero Y se pierden Las criptomonedas Se esfuman Y ya no puedes hacer Nada Entonces si tú las tienes La llave de acceso aquí Tú las pasas al Ledger Entre comillas Porque no están adentro Ya puedes protegerlas Si el exchange quiebra Tú sigues teniendo la llave Nadie te las va a quitar Entonces yo te sugiero Ya si te planeas Meter las criptomonedas De lleno Que adquieras un wallet físico El más económico Anda como en los 1300 pesos Entonces si vas comenzando Y tienes un capital bajo Pues no te conviene Pero ya cuando acumulas Sumas más fuertes Totalmente recomendado Para protegerte Incluso ahorita puedes invertir En exchanges de criptomonedas Como es Coinbase Por medio de la bolsa de valores De hecho yo personalmente Compré unas acciones En la bolsa de Coinbase Porque aparte Que me gustan las criptomonedas Como tal Bitcoin, Ethereum También me gusta el negocio Del intercambio de criptomonedas Y es que este negocio Tiene un margen Es un margen exagerado Anda por arriba Del 40% De margen neto O sea de cada 100 dólares Que venden Ganan 40 Entonces es muy rentable Me gustó mucho Adquirir algunas acciones No hay recomendación De que las compres Pero mira Investígalo Si te gusta Y tienes la opción De poder invertir También en ellas Si te preguntas Oye Omar ¿Y cuánto se puede ganar invirtiendo? ¿Cuánto es algo razonable? Pues mira nada Imagínate Si tú invirtieras Mil pesos al mes Que eso es algo Muy muy alcanzable Que ustedes ya pueden hacer Hasta con un trabajo En medio tiempo Lo haces por 41 mil pesos al mes Si tú lo ahorras Pues terminas con 480 mil Si tú lo inviertes Y ganas el 7% al año Que es bien poquito Eso en México Es sumamente sencillo de obtener Tú podrás tener En vez de 480 mil Después de 40 años 2.4 millones de pesos Fíjate Ya tendrías Qué exageración Eso viene siendo Como 6 veces más Nada más por haberlo invertido Al 7% Si te va mejor Y en vez del 7% Ganas el 10% Fíjate Como ya terminas Con 5.3 millones Ya casi se volvió A aplicar Nada más por haber ganado Un 3% adicional Cada año Durante 40 años Te fue excelente Porque te metiste Allí en las inversiones Y ganaste el 15% Que ya está Está más complicado Pero también es posible Pues terminar con 21 millones De 480 mil pesos A 21 millones Hay una gran diferencia Y estás aportando Exactamente el mismo dinero Está pasando el mismo tiempo Entonces ahí está El que ahorra Pues el que ahorra Termina con poquito Comparado al que invirtió Exactamente el mismo dinero Pero lo fue invirtiendo Se puede hacer un monstruo Imagínate que ganas el 20% Que esto ya es algo legendario Ya es nivel tipo inversionista Como Warren Buffett Que a lo largo de como 60 70 años que tiene En la bolsa de valores Eso tuvo rendimiento Anualizado ya en promedio Después de todas las pérdidas De ganancias 20% anual Por ahí anda Entonces imagínate Con mil pesos Al mes Por 40 años Ganando el 20% Puedes terminar Con 88 millones Entonces qué diferencia El que no más ahorra Y el que va invirtiendo Yo espero Y esos cálculos Ustedes los pueden hacer Ahí tengo una calculadora gratis Calculadoras.marcancionfinanciera.com Es una calculadora de interés compuesto Y con eso pueden hacer estos cálculos Desinvierto este monto Por cierto tiempo Y este rendimiento Cuánto dinero tendría Ahí te va a salir Obviamente eso le descuentas Inflación Le descuentas impuestos Es un ejercicio muy simple Para que te des una idea A veces me preguntan Oye Omar Y se podrá vivir de las inversiones Qué tal si yo no quiero ya trabajar Quisiera vivir nada más Desde el rendimiento Que no las inversiones Cuánto dinero necesitaría O es esto posible O ni siquiera se puede También se puede Y aquí tengo una tabla Muy muy explícita Que sigue una regla Que se llama La regla del 4% Y esto es lo que te dice Es muy sencillo Si tú inviertes Si ganas el 7% De rendimiento anual Tú retiras de ese 7% El 4% para vivir Y el 3% lo dejas Para compensar la inflación Y después de eso Si tú inviertes Por ejemplo 50% en acciones 50% en bonos 7% contigo Es muy muy fácil de obtener Es muy conservador Este estimado Pero si tú lo sigues Es una buena regla de dedo Entonces ¿Cuánto necesitarías Si tú quisieras Por ejemplo Ganar 5 mil pesos al mes Esto al año Son 60 mil pesos Y tú para lograr eso Con el 7% Sin que se te acabe El capital Esto dura mínimo 30 años Y tienen la posibilidad Dependiendo de las condiciones De la bolsa Y de la economía Tienen la posibilidad De que nunca se te acabe O sea que cada año Sigas recibiendo el mismo monto Sin tocar el capital O puede que hasta el capital Crezca Entonces para lograr 5 mil pesos De ingreso mensual Tú necesitas invertir Un millón y medio De pesos Que puedes decir Ay Omar Pues es un chorro No manches Mejor me los gasto En vez de ahorrar Me los gasto Pues no Porque viste que a largo plazo La diferencia es abismal Pero si nunca ahorras Y nunca inviertes Pues nunca vas a llegar Al millón y medio Tienes que empezar poco a poco Y así es Oye pues unos 20 mil pesos ¿Cuánto se necesita? 6 millones de pesos Ahí tienes la tabla De 5 a 100 mil pesos En incrementos de 5 mil pesos Mensuales Para que veas Cuánto necesitas Para vivir de tus inversiones Así es más o menos Como funciona Ese es un objetivo A largo plazo Es algo que incluso Puedes heredar Si llegas a tener hijos A tu descendencia Le darles libertad financiera A esas que he invertido Toda mi vida Y soy libre Entonces te aseguro Si tú ahorita por ejemplo Ves a Slim Pues él está muy tranquilo Invirtiendo Y es totalmente opcional Si quiere trabajar o no Yo creo que lo hace Por amor a la patria Porque te aseguro Que por dinero o no Si te gustan las inversiones Y quieres saber más También tengo un libro Ahí lo puedes checar Se llama Ser un inversionista Está en Amazon Y abarca lo que son Todos los instrumentos De inversión en México Por si te quieren Meter más a detalle Si no tienes mucho conocimiento Pues es un buen punto de partida